Abrazados por un intenso calor, pero con mucho entusiasmo, se llevó a cabo el primer día de prácticas del Club Cañeros de cara a la temporada 2015-2016. Fueron 35 jugadores los que se presentaron al estadio Emilio Ibarra Almada, en una mañana más calurosa que de costumbre, pues la lluvia que cayó durante la madrugada elevó considerablemente la humedad del ambiente. El plan que tenemos es muy sencillo, primero tratar de mantener y buscar la forma en algunos peloteros que ya la tienen y tratar de mantenerla durante todo el campeonato, para eso estamos trabajando con un plan de preparación donde cada día vamos a trabar las manifestaciones de la rapidez, incluyendo la resistencia a Erobena y Erobia, pero en menos escala. ¿Para qué? Para mantener todo el tiempo esta preparación, que la seguiremos dentro del torneo ya, para que los atletas lleguen sin ningún tipo de lesión y lleguen bien al final de la campaña, que es lo que esperamos. Las expectativas para el equipo de esta pretemporada es que llegue en mejores condiciones que el año pasado y sobre todo poder discutir el Gallardete, ya lo hemos tenido pegado dos años en los primeros playoffs y por una u otra razón del baseball se nos ha ido, pero esperamos que este año lo vamos a atrapar. En punto de las 9 de la mañana, el manager Luis Sojo, acompañado de la directiva encabezada por el ingeniero Joaquín Vega Insunza, el gerente deportivo Carlos Soto Castro y el coordinador deportivo Roberto José Cota Camacho, dieron la bienvenida a los invitados al campo de entrenamientos, donde se pudieron ver algunas caras nuevas de jóvenes que buscan la ansiada oportunidad de formar parte del club mochitense. Buenas tardes, no sé si es buenas tardes o buenos días, con la cuestión de la hora estamos un poquito cruzados, pero de verdad, contento de ver tanto material humano magnífico, bueno que tiene este equipo. Y de verdad estoy bastante contento, arribé ayer a la ciudad y en verdad estoy viendo un equipo que va a dar de mucho que hablar, mucho que hablar este año en la liga. Claro, mira, hay unas cositas que ha cambiado, pues el béisbol es el mismo aquí en Japón, en todos lados, es lo mismo, hay unas cositas porque todo depende de las personas que vengan. Me encontraron con una persona, con Luis Sojo trabajador, comunicado, comunicado con los muchachos, porque jugó mucha pelota, mi persona que jugó pelota, sé cómo trata un pelotero y lo que me gusta es trabajar, es lo que nos ha resultado. Empezamos a hablar del clima, de todo, y fíjate cómo han trabajado hoy. Nadie ha hablado del clima, porque vienen con la emoción de ver cosas distintas, cosas distintas que le vamos a encargar a este equipo y vamos a llevar a este equipo adelante. Mira, nosotros venimos a trabajar mucho, trabajar mucho que nos vamos a basar en una defensa, Luis, mi persona, y en la defensiva. Nosotros venimos a poner este equipo bateador, Dios mediante, con la ayuda de estos muchachos jóvenes, este va a ser un equipo muy bateador, más con lo que vi hoy. Venimos a trabajar en eso, en la ofensiva, que vamos a ser un equipo que va a correr más. Bueno, Monchi, aquí estamos, aquí estamos para esta ciudad que en verdad me está agradando por el trato de las personas, y espero de este campo, este estadio lleno todos los días que juguemos aquí, que apoyen a esta divisa, que este año van a haber cosas mejores y nos vamos a estar en una final para que ustedes la disfruten. Mira, el compromiso de nosotros es que vamos a levantar la copa el 20 de enero. Ese es el reto con que venimos mi persona y Luis, valga la redundancia que me estoy nombrando adelante, pero Luis y yo, nosotros venimos a levantar esa copa en enero y está en la Serie del Caribe, que es lo que nosotros queremos para ganarle en una final a la Venezuela, ¿qué te parece eso? El equipo realizó ejercicios de calentamiento, así como una ligera práctica de bateo en malla, bajo la supervisión del coach de banca Rómulo Martínez, el coach de picheo Jesús Manso y el preparador físico Julio Pérez, quien comentó lo importante que es tener a jóvenes bien preparados para el nivel de exigencia de esta liga. El coach de banca, Rómulo Martínez, se dijo complacido de estar rodeado de un excelente equipo de trabajo, con el que se podrá fortalecer a los jóvenes, para que la afición pueda disfrutar de un buen espectáculo. El Club Cañeros de los Mochis inicia su pretemporada y tú eres nuestra motivación para dar el mejor esfuerzo. Tú eres parte del equipo, Leña Cañeros. La producción es de Francisco Paco Rodríguez, yo soy el Jerry Ballesteros que les dice, ¡con permiso! Hasta la próxima.